Buenos días, muchas gracias por venir. Y bueno, queremos comunicarles que el grupo maravilloso de gente que tenemos de cooperadora está preparando una jornada que se llama Expresarte. La idea cuál es? De que los chicos puedan expresar sus capacidades artísticas en una jornada que vamos a compartir con toda la familia el jueves 7 de diciembre en el gimnasio de la escuela. Los chicos que puedan expresar lo que sepan, lo que saben hacer, lo que aprendieron en el CAJ, en los talleres. En esta oportunidad va a ser solo música y danza y veremos en próximas ediciones si vamos a poder incorporar otras disciplinas. Pero me gustaría que los integrantes de cooperadora que están conmigo les cuenten más sobre el evento. Bien, quiero hablar de aquí. ¿Hermano? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, cuando surgió la idea de organizar este evento, como bien dijo Graciela, para que los alumnos del colegio pudieran expresarse, empezó todo el trabajo de organización. Se va a hacer en el Zoom del colegio, va a comenzar a las 20 horas. Todos los chicos ya están organizados. Hay más de 25 actuaciones de niños en forma grupal, individual, en danza y canto. Vamos a finalizar, después de toda la actividad de los chicos, finaliza el grupo Cadima, de Cumbia. Creemos que es muy importante que los niños desarrollen todas sus actividades y después este grupo cerrar para que la familia lo pueda disfrutar. Tratamos de organizarlo de esa forma para que no solamente el niño de jardín o los primeros grados puedan expresarse, sino que el colegio entero tiene una cantidad de niños, adolescentes, que saben de la mejor forma cómo demostrar sus condiciones, sus habilidades. Entonces es sumamente necesario darle la oportunidad a todos. Esta oportunidad fue organizada también por ellos. Ellos estuvieron muy predispuestos a armar esto, a organizarse, a tratar de demostrar todo lo que saben. Así que creo que es una oportunidad muy, muy, muy buena para la participación de la familia del colegio, no solamente de los más chiquititos, sino también de los más grandes. ¿Es de carácter público o es interno únicamente para los colegios, Graciela? ¿Puede venir cualquier público? Sí, el público es libre, puede venir el que quiera, los artistas son de la escuela, pero es abierto, digamos. Estamos invitando a la comunidad que venga a ver todas las cosas buenas y lindas que pueden hacer los chicos, pero sí es libre para todo público. O sea que abuelos, parientes, tíos, primos, amigos, vecinos, están todos invitados porque va a ser una jornada para compartir en familia y, bueno, de integración, ¿no? De la escuela con la familia que tanta necesidad hay en estos momentos, ¿no? ¿El costo de la entrada se puede adquirir por anticipado? Sí, el costo de la entrada es 20 pesos hasta el miércoles 6. Después en el lugar va a costar 40 pesos, así que las entradas están en ventas aquí en la escuela, desde ya, desde este momento, y 20 pesos las anticipadas. Así que invitamos a todos aquellos que quieran venir a acompañar a los chicos, chicas y adolescentes que vengan a la escuela y retiren su entradita que va a ser más barata que en el lugar. ¿Y va a haber servicio de bufé? Están hablando de todas las comidas posibles que se puedan expender en un evento como tal. Y, bueno, comidas, bebidas que están permitidas y todo lo demás queremos aprovechar, ya que va a ser una noche el 7 de diciembre, una noche en víspera de feriado, así que esperemos que nos puedan acompañar. Como decía Recién Graciel, es muy importante destacar que esto está abierto a toda la comunidad, o sea que no es solo para el Vélez. Y, bueno, por último agregar que no es menos importante el agradecimiento que tenemos que hacer a todos los que colaboran. Porque es muy amplia la colaboración, por ahí quizás en este caso estamos nosotros acá, porque esta idea quizás surge en la cooperadora, eso es cierto, pero está la cooperadora del colegio que representamos nosotros, pero también está en la cooperadora de los niveles iniciales, niveles terciarios, secundarios, la cooperadora del jardín y, bueno, el cuerpo docentes y en general toda la comunidad, los chicos, por supuesto, del colegio, las instituciones que han colaborado mucho en esto acá. A lo largo del año ha habido un trabajo importante de la cooperadora, Germán. Sí, creo que sí, como te vuelvo a repetir, o sea, la cooperadora por ahí lo que hace quizás es coordinar, digamos, y hacer lo que está a nuestro alcance, pero todo esto es posible y creo que en definitiva son los que se llevan la mayor parte, digamos, de esto acá, de los aplausos, son los padres, es el cuerpo docente del colegio, los directivos, el personal de maestranza y, por supuesto, los chicos. Los chicos tienen mucha más colaboración, inclusive, de lo que muchos suponen. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el nombre del evento este, Express Arte, surge por una idea misma de los chicos del colegio. O sea, es iniciativa totalmente libre de parte de los chicos del colegio. Ellos mismos van a estar colaborando esa noche, colaborando en los, aparte de los eventos que van a llevar a cabo, van a estar colaborando en el bufe y en los otros lugares que sean necesarios. Es importante este tipo de actividad que se hace en forma conjunta entre todos los niveles y, además, de honor y la utilidad que se merece, ¿no?, en el salón de usos múltiples. Sí, bueno, hay que destacar que esta es una escuela normal y, como tal, es una sola escuela, e integrada en sus cuatro niveles, digamos, inicial, primario, secundario y terciario, todos son estudiantes del Dalmacio de Lesárfiel. Y esta cooperadora ha tenido especial cuidado en que las actividades que se han desarrollado estemos participando en las cuatro, porque, o sea, tenemos una cooperadora y después subcomisiones o comisiones de apoyo. Entonces, que estemos todos integrados. Hoy no han podido estar aquí representantes del inicial y del primario porque, bueno, el presidente del nivel primario está viajando y lo que pasa es que esto es un horario laboral. Es decir, acá debería haber, tenemos un grupo de WhatsApp donde hay 60 personas que están colaborando de la cooperadora para este evento. Y, bueno, estamos acá los que por horario pudimos venir. Pero, ya te digo, hay más de 60 personas que están detrás de este evento, trabajando, organizándose. Y, bueno, agradecer a cada una de las empresas y firmas que apuestan a comercio, que apostaron y aportaron su dinero para cubrir los gastos. Especialmente al grupo Cadima, que, bueno, que es un orgullo porque también hay ahí exalumnos, que, bueno, que está bueno que vuelvan a la escuela a mostrar lo que hacen y, como en otras oportunidades, hemos tenido a otros exalumnos también actuando. Es decir, agradecer, porque si las escuelas públicas están como están en los pueblos, es porque hay una comisión de gente, de padres, atrás, comprometidos, que está trabajando para eso. Porque si no, estaríamos como en las escuelas de la ciudad que le faltan muchas cosas. En estas escuelas, por suerte, cuando la gente viene y pregunta si es privada, no, no es privada, es pública. Pero tiene aspecto de privada porque está bien, tiene comodidades, tenemos los libros, tenemos las cosas que los chicos necesitan. Y también tenemos, a lo mejor, recursos para auxiliar a aquellos chicos que no pueden comprarse una fotocopia o un libro, gracias a que tenemos a comisión de cooperadoras. Y las cooperadoras son nada más ni nada menos que los padres de nuestros estudiantes, los estudiantes mismos con sus aportes. Y, bueno, toda una comunidad de Las Varillas que es generosa cuando vos le vas a pedir ayuda, te responde. Porque tenemos una cantidad de sponsor bastante importante. Entonces, bueno, agradecer y felicitar a la gente que pone tiempo y recursos para estimular a la escuela pública, que es donde los chicos todos tienen las mismas posibilidades.